En esta temporada decembrina el mejor regalo para quienes se encuentran hospitalizados es la donación de sangre y plaquetas. Durante este último mes del año aumentan las necesidades de estos componentes. Por eso, el Hospital Universitario del Valle tiene dispuesto todos los días el banco de sangre desde las 7 y media de la mañana a 5 y media de la tarde para que los vallecocanos se acerquen y donen vida. Para diciembre, que es un mes complicado porque las universidades ya no están funcionando, las empresas ya no nos dan permiso de ir a captar porque están en su cierre. La invitación es como siempre que se acerquen en Cali en este momentico ya no somos 5, somos 6 bancos de sangre que todos estaremos necesitando componentes para esta Navidad. En este momentico el llamado que estamos haciendo es para los donantes de plaquetas. La sangre y las plaquetas son indispensables para las personas con cirugías programadas, pacientes oncológicos y personas hospitalizadas. También para quienes ingresan a los servicios de urgencia con lesiones por quemaduras y otras necesidades. El tipo de sangre o positivo y o negativo son las que más se necesitan. El 65% de la población mundial es o positivo, entonces es la que más necesitamos el o positivo. También a positivo porque es el segundo lugar como en un 20%, también los necesitamos. La bienvenida a todos los donantes o positivo y o negativo, aunque para nosotros todos los donantes son valiosos. Para este mes de diciembre la meta que tiene el Hospital Universitario del Valle es captar mil donantes. Por fortuna en noviembre se superó la meta de donantes, lo que ha permitido tener una base o colchón para responder ante la alta demanda de temporada. Gracias. Gracias. Gracias.